car one ford semi nuevos trae para ti este increíble avenger ese modelo 2013 en color blanco esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros 2.4 litros en transmisión automática bolsas de aire frenos abs aire acondicionado vidrios y seguros eléctricos estéreo con radio am fm y reproductor de discos compactos además de faros de niebla y rines de acero llévatelo por 140 mil pesos llámanos y agenda tu prueba de manejo al 89 89 30 51 o visítanos en nuestra sucursal ubicada en avenida lázaro cárdenas número 2611 colonia burócratas municipales en monterrey nuevo león recuerda visitar nuestra página de internet car one puntocom punto mx para que conozcas el total de nuestro inventario